El Cajón del Maipo El andar y el acompañamiento que tenemos con el colegio y particularmente con el equipo de gestión surgió el pedido por parte de ellos de repotenciar la reflexión y la futura construcción de un nuevo proyecto educativo. Recibirlos con un rico desayuno, un desayuno cálido y donde principalmente también no iba a ser un desayuno contar íbamos a nutrir no solo el cuerpo físico, no íbamos a satisfacer solo el hambre que uno tiene en la mañana sino también nutrir vínculos y para eso vamos a utilizar otra técnica en cada una de las mesas hay estrellas con preguntas, preguntas que invitan a abrir una conversación. A continuación nos trasladamos a un salón donde están absolutamente organizadas como una suerte de plenario donde van a ver un video hecho con mucho cariño, corresponde a un trabajo de historia del colegio hay un desconocimiento total del origen del nombre, de quién es el personaje, Juan Bautista Pastene entonces se hizo un trabajo con el equipo de desarrollo, de entrevistas a profesores, a funcionarios incluso a estudiantes con notados que tengan algún nivel de historia del colegio y con esos datos, con fotos, con libros, con material, se construyó un video de aproximadamente 5 o 6 minutos que recoge la historia, pero lo interesante del video es que es un video que invita, que está en absoluta construcción pero a modo de testimonio les entrega una historia, les entrega un sentido de identidad les muestra a los primeros directores, les muestra las carencias y necesidades que tuvieron y les dice, mira, ellos atrás tuvieron esta dificultad, ¿qué dificultades tenemos hoy? ¿y cómo podemos proyectar? entonces este video lo que abre es, por un lado, sentirme perteneciente a un fluir histórico pero por otro lado también los invita a soñar una escuela y este video abre el Open Space que es un espacio, muy sencillamente, una técnica donde se invita a traer los sueños materializarlo y decir, atendiendo a la época actual ¿cómo podría yo mejorar la escuela? aparecen y surgen múltiples ideas estas ideas son declaradas a todo el grupo en un círculo gigante donde están todos auxiliares, para docentes, equipos de gestión, profesores, todos y se llegan a conclusiones y eso es como el primer punto para después ir formalizando un proyecto educativo que no quede porque el riesgo más grande es que quede como letra muerta y eso no se quiere, sino cómo se cobra vida, cómo se lleva la acción, cómo se hace cargo